El segundo paso del proceso de venta es el saludo. Si estás vendiendo presencialmente, el saludo vas a llevarlo a cabo directamente hacia la persona. Si estás vendiendo online, tu saludo puede ser a través de un vídeo, de un texto o, en resumen, el saludo en la venta online será el primer mensaje que insertes en la cabecera de tu página de venta. A la hora de planear cuál va a ser un saludo apropiado, debes preguntarte, ¿Qué debes decir en el saludo? ¿Qué no debes decir? ¿Qué tipo de reacciones puedes esperar que van a tener tus clientes en este punto y cómo tú puedes manejarlas para hacerlos avanzar en el proceso de venta y conseguir que te compren? La respuesta a cada una de estas preguntas va a ser diferente dependiendo de cuál sea tu tipo de negocio. Este paso, el saludo, es fundamental para la venta porque un buen saludo favorece también que el cliente tenga un buen estado de ánimo durante el resto de la venta, tanto si la venta es presencial, como si la venta consiste en que el cliente va a pasar varios minutos leyendo y revisando nuestra página de venta online. Ahora que ya sabes cómo hacer tu saludo, veamos cuál es el siguiente paso en el proceso de ventas.